Música 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 Mora, ya venga yo, we' tu'cauman andoy Mora, ya venga yo, we' tu'cauman andoy Akincho que yo Mora, ya venga yo Mora, ya venga yo Vos quieran enviar Vos quieran okey Mora, ya venga yo, la quinio yo, neta un goma Mora, ya venga yo, la quinio yo, neta un goma Eh La que yo quería, cuando me moría, vos querías enviar, vos querías o qué, Cuando me moría, ahora que me yo no estaba huerte, Cuando se me muro el rey es una tarta Hay una tarta Si me muro el rey Si me muro el rey es así No voy a hablar Que moría, que moría Que moría A quien yo quería Bueno y moría Porque la envía Porque la oque Bueno y moría La quina yo Ne estaba un goma Bueno y moría La quina yo Ne estaba un goma A quien yo quería Cuando la envía Que moría Que moría Que moría Que moría Que moría A quien yo quería Bueno y moría Boque la envía Cuando vemos la hora aquí, yo no he estado un goma Cuando vemos la hora aquí, yo no he estado un goma Existencia antes, yo no he estado un goma Nadie traga mongia que meña, yo no he dicho Aunque me sé si esto no es yo, hasta ir es agua Matissego cuando como esto, pues aguerra Angeremo que aunque emberra, me era bau Angeremo que aunque emberra, me era bau suiti Toicandole, vian en vian Medo comer, neongo oraní Cuando vemos la hora aquí, yo no he estado un goma Cuando vemos la hora aquí, yo no he estado un goma Ae Wewe Wee no doma de Wana mondo no venga, no venga, no venga mondo venga Wee kachorele Majango amuraru Mwaru wago we Wawamona kamishina andaru we Kethekani Wapikule kababu Kababu Wapikule 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 kababu